Sí, 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 en Cholos, ¿no? También. Cuando va a venir el cobro de López, ¡el remate de cabeza a gol! ¡Gol! En ese momento, base planta dentro el área y de cabeza, aprovechando su estatura, antes de llegar a los cinco minutos, Yucatán, Venados ya está ganando. Creo que lo invocamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Él está dentro del área, como si fuera el arrebatar hacia segundo palo, ¿sabes? Y después de ahí se bota, y aparece solo, nadie lo sigue. Es un jugador difícil de marcar, o la estatura. Habitualmente te dicen que tienen que ir dos, ¿no? Uno para incomodarlo y otro para brincar. Pero él hace ese movimiento, está muy metido en el área de meta, y se bota y se sale, y no lo...